Yo tengo una buena historia. Habla de un asesino en serie en un campus que mata a otros estudiantes. Leyendas urbanas. Parecía una criatura en el ala del avión. Todos las hemos contado. Se supone que pasa en Prendelton. Todos las hemos oído. Pero estos estudiantes se han atrevido a filmarlas. Ahora, me está convirtiendo las leyendas en realidad. Leyendas urbanas. Corte final. Sábado 17 de enero a las 10 de la noche en Sábados de Película. Conectaje a Canal 6.